Regresamos con más, esto es Despierta con CDN, un gusto para nosotros acompañarles y saludar en este momento al Capitán Cazatapones. Así lo bautizamos, hace algún tiempo una entrevista. Capi, muy buenos días, ¿cómo estás? Sí, lo recuerdo perfectamente. Bueno, en eso que estábamos, Cazatapones, precisamente. Adelante, Capi. Bueno, vamos a iniciar en la zona oriental, donde tenemos un accidente, donde hay una persona lesionada en el pavimento. Esto es en la avenida Ecológica, próximo a la Chalice de Gol, en dirección hacia el oeste. Aquí hay una persona en el pavimento lesionada y está siendo atendida por el servicio del 911. Más hacia el oeste de la zona oriental, tenemos lentitud en el tránsito en la avenida Las Américas, desde la San Vicente de Paul. El puente Juan Bosch cruza todo el túnel de Las Américas, el puente Juan Bosch, inclusive el tránsito local. Hoy está más aumentado que en días anteriores. También se presenta con mucho tránsito la avenida 25 de febrero desde la calle 4 y se extiende hasta luego de cruzar el puente Mella en dirección hacia el Distrito Nacional. Estamos sugiriendo utilizar el puente flotante, que está menos complicado, sobre todo los que vienen transitando en la avenida Paseo del Margen. Es decir, que vienen norte-sur aquí para subirse al puente flotante. Porque en sentido sur-norte también presenta lentitud en el tránsito que inicia en la avenida Mirador del Este y se extiende hasta el puente flotante. Poco más hacia el norte tenemos lentitud en la subida al puente de Las 17. Está congestionado el tránsito desde antes de la avenida Fernández de Navarrete y se extiende hasta el puente de Las 17. El puente de La Marquita hoy está reducido en comparación en días anteriores en dirección norte-sur. El puente peinado también presenta alto flujo vehicular. Hemos hecho un sobrevuelo hace unos minutos de cómo está este tránsito afectando por los que transitan desde Santo Domingo Norte hacia el Distrito Nacional. Se aprecia congestionamientos desde antes de la EMA Balaguer y se extiende hasta el puente peinado. Y esta situación está complicando la avenida Mirador Norte en dirección hacia la hermana Mirabal en dirección oeste-este. Sin embargo, el puente se aprecia viable, pero más adelante vuelve a complicarse sobre la avenida Máximo Gómez a su llegada a la avenida Pedro Livio Sedeño. A misma Máximo Gómez hacia el sur presenta tránsito viable desde la avenida Bolívar hasta su llegada a la George Washington. También hemos hecho un par de videos aéreos de cómo está la Máximo Gómez. En este momento está completamente viable entre la George Washington y la avenida Bolívar. Pero el panorama cambia en la avenida George Washington a su llegada a la Máximo Gómez, desde el Obelisco hasta su llegada a la Máximo Gómez. Hay un intenso congestionamiento en dirección este-oeste. Sin embargo, en sentido oeste-este, es decir, los que van desde la Lincoln hacia el Obelisco, en este momento está completamente viable. Varios eventos de tránsito en la Autopiza Duarte. Uno está, un autobús averiado en el kilómetro 23 en dirección Cibao-Santo Domingo. Más adelante, en el kilómetro 14, otro en el kilómetro 13 y por último tenemos otro vehículo en el kilómetro 9. Todos estos en dirección Cibao-Santo Domingo. Esto está generando congestión más intensa de lo habitual en el kilómetro 14 en este punto. Y más adelante, a partir de la prolongación 27 de febrero, y se extiende hasta el kilómetro 9. La Jacobo-Magluta, con tránsito moderado en dirección norte-sur desde la Avenida Mirador Norte hasta su llegada a la República de Colombia. Un poco más hacia el sur, se aprecia congestionamiento en la rotonda de la Plaza de la Bandera, para los que transitan desde la Gustavo Miericar hasta la misma rotonda de la Plaza de la Bandera. La carretera Sánchez, en dirección San Cristóbal-Santo Domingo, lenta a la altura del puente Río Jaina, en dirección hacia el Distrito Nacional. Es todo lo que tenemos, y volvemos con ustedes al estudio. Muchísimas gracias, Capi. Un saludo y un abrazo desde acá, desde el estudio. Espero que estés muy bien. Un abrazo.